¿Quién vivía antes aquí? Vosotros sois los primeros, a ver, no ha venido nadie más Lo que tienes que hacer es ligarte ahí que después sacar la información Eh, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no Ya me podéis dejar diciendo quién había en esta casa Eh, a ver, en esta casa no había nada Eh, bueno, pues aquí... Vale, se buscó, ahora mismo estoy en shock después de lo que ha pasado Y ahora vosotros también lo estaréis Todo esto ha pasado hace más o menos cuatro horas Y es que como ya sabéis, Igor el millonario fue el que nos regaló esta nueva Máximo House en febrero de este año Y jamás hemos sabido quién vivía en esta casa antes Y revisando unos papeles, encontré que antes de nosotros vivía alguien Aquí ponen que vivía alguien y el propietario era una persona diferente Es que su nombre está censurado ¿Por qué está censurado un nombre en los malditos papeles? Mucho mal, no tenía ningún tipo de sentido, eh Algo raro está pasando aquí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eh, ya está, ya está, ya está ¡Para de jugar! ¡Para de jugar, hombre! ¡Para de jugar! ¡Para de jugar! ¡Para de jugar con el Mickey Mouse! ¡Váyase, harta! A ver, dame esto y mira ¡What's up! ¡What's up! ¡What's up! ¡Maldito niño millonario! ¿Está venido? Eh, maldito niño millonario ¿Qué quieres? Sé que nos estás ocultando algo A mí ¡Qué Mickey! ¡Nos estás ocultando algo! ¿Qué no? ¡Es ahí! Pero que yo no te estoy ocultando nada ¡Harta, ¿qué está pasando? Bueno, pues que esta persona de aquí nos está ocultando algo, así que por favor, ¿podemos ir a hablar a solas? Iker, ¿qué estás ocultando? Iker, ven aquí que te quiero hacer una preguntita muy, pero que muy importante, por favor Por favor, Sergio, ¿tú puedes apartarte un segundo, por favor? Para, 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 Sergio, escúchale, escúchale, Sergio ¡Eh! ¡Toma, hostiazo! ¡Buena! ¡Harta que me has tirado! ¡Oh! Iker, vente conmigo Iker, el millonario, Iker, el millonario ¡Dueño de esta impresionante casa! ¿Quién vivía antes aquí? ¿What? Nadie, eso Vosotros sois los primeros ¿Nosotros somos los primeros? Seguro que nosotros somos los primeros Sí, que vosotros sois los primeros A ver, no ha venido nadie más ¿Y por qué yo he encontrado en unos papeles? Sergio, ¿qué haces aquí, tío? ¡No, no, no! ¡Tira pa' ahí! ¡Es que yo también me quiero enterar! Bueno, déjalo, anda La cosa es que he encontrado unos papeles del anterior dueño de esta casa y está todo censurado Eh, a ver, los papeles son míos ¿Y por qué censuras tu nombre? No tiene ningún tipo de sentido Porque así los que vinieran no sabían mi nombre Y ahí empezamos a sospechar Porque esa cara era de que escondía algo ¡Tira, tira, tira, tira! Ay, 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 ¿qué pasa? No puede ser, Abril ¿Qué pasa? ¡Va vestida del chanelé! ¡Tribalovski! 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 ¿Pero qué haces? ¡Tribalovski! 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 A ver si entendiendo nada ¿Qué cosa me queréis decir? ¿Qué plan tenéis montado en vuestra mente? Sí, pensamos que en esta casa ha habido alguien demasiado famoso del cual nosotros no tenemos ni idea ¿Pero qué me estáis diciendo? ¿Cómo va a venir alguien famoso a esta casa si esta casa no la regaló Iker? ¡Por favor! Muy en serio, he encontrado unos papeles donde el nombre del propietario que no era de Iker ni de su padre multimillonario estaba censurado ¿Y por qué censuran un nombre? Solamente porque tiene que ser alguien muy famoso ¿Pero qué dice por favor? ¡Para de inventarte historias! ¡No me estoy inventando la historia! 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 Pero para ya, a ver, a ver, a ver qué cutre es que sois, es verdad es que no os entiendo esto es mentira, totalmente mentira ¿Cómo va a vivir aquí alguien famoso? Y tenemos un plan para descubrirlo Y en ese plan, you, o sea, tú participas ¿Cómo que yo participo en ese plan? Lo que tienes que hacer es ligarte ahí y que después sacarle información ¿Qué? No, 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 no Se os ha ido la historia ¡Lo siento, Abril! Lo siento, lo siento Lo tienes que hacer ¡Tenemos que descubrir quién viene esta carta! ¡Que lo tienes que hacer! ¡Hazlo! 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 Hasta que se muere no tendremos nuestro compinche que saca la información ¡Sarquio! 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 ¡Qué compinche! ¡Qué compinche! Yo no voy a sacar la información y además yo que gano a cambio Abril, ¿tú querías un coche eléctrico de Barbie como éste? Sí Pues entonces, si lo haces, te lo consigo ¿Sí? ¿Te lo has hecho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Coche de Barbie! ¡Coche de Barbie! ¡Coche de Barbie! ¡Miren! Así que... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Lo conseguí, lo conseguí! Vale, vale, vamos a espiar ahí, querid y lo vamos a seguir porque se está yendo hacia el Máximo Parque está haciendo cosas tope de raras y encima hablando por teléfono no sé qué está pasando pero algo está ocultando ¡Vamos, va! Es que miraros, se está yendo por la puerta literalmente en plan, ¿qué es esto? Oye que se va que le da igual todo que se pira sin avisar a nadie porque nadie lo máximo lo sabe yo, verdad, estoy flipando algo está ocultando este niño porque encima está hablando por teléfono algo raro está pasando aquí vale, chicos, vale, 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 vale 100% tengo que descubrir con quién está hablando porque este tío está tope de raro y que no es así, o sea, es que yo lo habéis visto vosotros en los vídeos es que no es así además se va de la casa sin avisar a nadie habla por teléfono con alguna persona extraña no sé qué está pasando vamos, es que tengo que descubrir los tíos y porque es que está tope de raro ya él no está parado ahí hablando porque se sale de la Máximo tranquilo, tío que quién es, Diago de verdad, yo no estoy entendiendo nada y además está hablando diferente este niño no es español o sea, ¿qué está pasando? está hablando muy diferente a nosotros no está hablando español venga, bludo, chao cómo, 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 cómo a ver, va, va, va va, 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 va va a venir para acá no estoy entendiendo nada qué es esto, en plan y qué no es así qué está pasando de verdad tú, Á оно, ¿qué haces? eh, nada qué he venido aquí al parque porque estaban paseando los perros pero nada estaba aquí jugando Sí, jugando Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Y tú con quién estabas hablando, eh? Eh, yo, con nadie No, no, ¿qué pasa? Porque yo te he visto con un telefonito Eh, nada, nada Eh, no, yo no estaba haciendo nada, ni llamando Bueno, Iker, no te hagas el tonto que estabas hablando con un tal Tiago Yo, con un Tiago, si yo no conozco a ningún Tiago No me mientas, ¿y qué? Porque te la juegas ahora mismo Así que ya me puedes estar contando todo lo que está pasando, con quién estabas hablando y cómo Porque lo del acento este mexicano que tienes tú ahora, ¿de dónde has salido? No, el acento mexicano, ¿qué dices? Eh, boludo, no sé, es que estabas diciendo Que has quedado con Tiago y que esté tranquilo Eh, yo voy a decir nada, eh Yo solo te digo que es una persona muy confidencial, así que venga Bueno, vale Hasta luego Vale, vale, quieres ser mejor, eh No sé, chavales, pero a mí me huele Joder, a mí, a mí, a mí, a mí ¿Qué has descubierto, Abril? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has descubierto? No lo puedo decir ¿Cómo que no lo puedes decir? Ya, ya, cortar brote, porque... No, 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 no Cortar brote y cortar brote Madre mía, qué pesado Oye, Iker Ay, de verdad Oye, ¿qué queréis a las chicas? Yo sé que soy guapo, pero madre mía Bueno, a ver, relájate un poco, eh Ya me podré estar diciendo que no había en esta casa Eh, a ver, en esta casa no había nadie ¿Cómo que no había nadie? A ver, Iker, por favor ¿Qué queréis? Que sois muy pesadas, tío A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que no lo puedo decir porque es algo muy confidencial ¿Por qué es confidencial? Eh, no sé, eso es lo que me ha dicho Iker ¡Equipo, la tortura de la terraza! Abril, te vas a ir a la terraza Bueno, a ver, Iker, yo sé que aquí alguien vivía y no, a gente extraña, creo A ver, bueno, yo te voy a decir una cosa, pero no te voy a decir quién vivía, ¿vale? Bueno, no sé, sí, venga, cuéntamelo Bueno, vale, pero yo quiero algo a cambio, eh Voy a ver, ¿qué quieres? Tú tienes mucho dinero, puedes conseguir cualquier cosa Mira, como Abril está muy enamorada de Unai, si tú consigues que Abril me dé un beso, te lo digo ¿Qué? No lo sé, él estaba hablando por teléfono, decía palabras muy raras y, pues, no sé, no creo que oculte nada en concreto Solo me ha dicho eso, que es confidencial y que es una persona muy famosa Es que eso no nos da ningún tipo de pista ¡Vaya información, Abril, tío! Bueno, a ver, esto Iker es muy fácil, de verdad, que yo te lo consigo, pero, por favor, dime una pista porque así yo, pues, al menos me quedo tranquila Eh, mira, a ver, yo te voy a decir una cosa, que aquí vivía un chico súper famoso, eh Era de los más famosos del mundo ¿Súper famoso? Y la pista es que tenía un perro súper grande Eh, gracias, y que era lo que lo consigo todo Adiós Adiós, sigo en llegar Abril, necesitamos mejor información, por favor ¡No, chicos! ¡Bueno, papá, no pasa! ¿Qué es lo que he encontrado? De verdad, es que esto es increíble ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, a ver, yo también desde la sombra he estado investigando, me he vuelto loca investigando Pero es que he encontrado una información que es que no lo vais a creer ¿El qué has encontrado tú? Nada más, dilo, Valeria Bueno, pues le he ido a preguntar a Iker que... ¿Quién vivía en esta casa? Bueno, nosotros también le hemos preguntado, eh, si no nos ha dicho absolutamente nada Bueno, pues que Iker me ha dicho que este famoso o algo así tenía un perro, pero muy grande ¿Un perro gigante? Sí, yo digo, bueno, aquí en casa había un perro gigante Vale, ¿dónde? Pues en la perrera He ido a la perrera y he encontrado algo y es que no lo podéis ni imaginar De verdad que yo estoy flipando Y lo va a divertir No, no, de verdad ¿Qué has encontrado? ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella, ella! Vale, a ver, tenéis que ver conmigo porque es que no lo vais a creer O sea, me tenéis que acompañar, lo tenéis que ver con vuestros propios... Vale, vale, chicos, vamos a seguir a Valeria Chavales, vamos a descubrir a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hay en la perrera Creo que será una auténtica locura Vale, 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 vale No entiendo absolutamente nada, pero algo tiene que estar pasando Valeria, dilo ¿Qué hay? Si esto es solo una perrera, tío Pero no metemos nunca aquí a los perros porque nos gusta que estén sueltos Exactamente, Valeria, no tiene ningún tipo de sentido Bueno, vale, mirad Vamos a entrar No entiendo nada Sí, personalmente tampoco me estoy enterando de absolutamente nada No nos encierres, eh, Valeria, como nos encierre vas a tener problemas, eh Y vosotros simplemente mirad por ahí Chicos, ¿veis algo? ¿Veis algo ahí abajo? No, no hay nada Está vacío, Valeria Vale, mirad en el otro Tú, vamos a mirad al otro, venga ¿Qué hay? Hay un cuerco, hay un cuerco Hay un cuerco A ver, sacad eso de ahí Es que os lo he dicho, que yo no estoy loca ¿Cómo un cuerco, chavales? No, 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 yo esto no lo toco a ella, pero digo, o sea, está muy, muy mal Es un cuerco de perro, pero gigante A ver, tío, pues cógelo, sácalo de ahí Dios, mirad esto, mirad esto Mirad esto Chaval, este, es que se me ha puesto hasta la mano verde Dios, cuánto tiempo llevará esta locura aquí Pero es un cuerco Chicos, chicos, aquí abajo pone Hulk ¿Qué dices? ¿Qué? Hulk ¿Sí? Pues ya tenemos el nombre del perro Sí, ya sabemos el nombre del perro, pero necesitamos el nombre del dueño, no del perro Sí, pues harta, 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 harta Hulk, es el perro de Messi ¿Cómo va a ser el perro de Messi, tío? Guau, yo me muero como sea el perro de Messi Guau, guau, guau A ver, sí, pero esto me parece un poco raro, a mí me da mucho miedo Escucharme, Messi no vivía en esta casa, vivía en una casa del otro lado de Barcelona Exacto, y supongo que incluso más grande que esto Pero Arte, imagínate que esta sería su segunda casa Guau, es que yo me muero como haya estado aquí A ver, ¿y cómo lo descubrimos? Abril ¿Qué? Tío, ¿otra vez tengo que pillar yo? A ver, no, pero a lo mejor si le das un beso a Iker ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo un beso a Iker? No, 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 estáis locos de la cabeza, estás tumbado ¿Tú estás 100% segura de que si Abril le da un beso a Iker nos dirá quién es la casa? A ver, sí, porque me lo acabo de decir ¡Abril, que no es que darle un beso, que no, que no, que no, que no, que estáis locos! A ver, a ver, escúchame, es mejor que a Unai, es mejor que a Unai, le puedes dar un beso y ya está Es que yo estoy enamorada de Unai, que no, que no, que no, que no, que no le voy a dar un beso a su enemigo A ver, lo siento, sacrifíquete por el equipo, llevarosla, 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 llevarosla Yo y Guille nos vamos a quedar aquí investigando absolutamente todo A lo mejor hay alguna pista ¿Qué haces, tío? ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Nos puedes decir quién es? ¿Vienes un beso o no? ¿Quién es? ¿Y qué decís? ¿Entonces quién es y qué? Claro, ¿Y qué? Dilo No, no lo voy a decir Sí, dilo No ¿Y qué? Que no lo voy a decir Dilo 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 Bueno, pues si no lo quieres decir, vamos a hacer una tortura En verdad, cosquillas 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 Ya, para, ya, 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 ya Es un tonto, parecís niños de tres años ¿Y qué? ¿Te puedes venir un momento conmigo a hablar? Eh, vale Ven Opa Opa Aquí se vienen cosquillas Vale, a ver, a ver ¿Me voy a explicar? Porque tenemos que abrir A ver, a ver, una pieza Mira, yo te iba a dar un beso Pero me voy a hacer la cura Porque, a ver, si quieres podemos comenzar yendo a cenar hoy Vale Por la noche, cenamos En un sitio de lujo Vale Vamos bien, vamos comenzando poco a poco, ¿vale? Pero, necesito algo al cambio Necesito que me digas con quién estabas hablando Y quién es ese misterio tan grande que estás ocultando Eh, mira, yo te lo voy a decir Era Messi ¿Qué? Pero no No, no puede ser No puede ser ¿Qué? Era Messi Me muero, me muero Oye, y tú conoces a Tiago, por casualidad Le tengo muy buena relación ¿Qué? 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 Eh, me gustaría conocerlo y tal En plan, a día Puedo hablar con él ¿Me pasa su número? No ¿Qué? Un poquito Bueno, no pasa nada Porque dentro de poco lo veré seguramente, ¿no? Puede ser que sí o puede ser que no ¡Ay, yo me muero, me muero! ¡Tía! ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Qué pasa, tía? 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 Estoy flipando, de verdad De verdad que a mí me va a dar un patatón ¡Este! ¡Explícalo, venga! Dilo Iker me lo ha contado todo A ver, venga, dilo Pues la persona que vivía aquí antes de nosotros ¡Era Messi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Messi! ¿Qué? 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 Es imposible Es imposible En la oficina, en la oficina, en la oficina, en la oficina, nosotros no lo sabíamos Venga, vamos a montárselo ya ¡Venga! ¡Tira! ¡Madre mía, chavales! ¡No hemos encontrado! ¡No hemos encontrado! A ver, ¿qué pasa? No hemos encontrado absolutamente nada de... ¡Sí! ¡Sí! Ya está, ya está, ya está Tranquilos, ¿qué pasa? Cuando sepas, la verdad es que te va a entrar un patatón Sí, 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 sí ¡Es una locura! Bueno, pues ¿lo podemos saber ya o qué? Bueno... Exactamente, lo tenéis que dar algo a cambio Exactamente, ¿no? ¿Por qué tanto que lo queréis saber? Sois muy pesados, tío Por favor, decídnoslo ya y después ya hablamos si hay algo a cambio No, no, no Lo siento mucho Vale, va, os voy a llevar yo ya por aventura Vale, vale, vale Os vamos a decir todo, ¿vale? Vale, todo, todo A ver, yo he estado hablando con Iker Y me ha dicho que antes de nosotros en esta casa vivía Messi ¿Qué? Que Messi... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Sí, hemos encontrado un cuenco de un perro llamado igual que el de Messi Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver con que Messi haya vivido aquí En plan, rollo, es que creo que Messi puede comprar sus 26 casas como esta, ¿sabéis? Sí, harta, da igual, eso no importa ahora que me lo ha dicho Iker Me lo ha dicho con su propio... Sí, 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 sí Con su propia boca me ha dicho que encima se lleva con el hijo de Messi Que además es que es muy guapo No me lo creo, pero... A ver... Esto es imposible Pero en verdad si piensas A lo mejor Messi como tiene tanto, tanto dinero Pues nos ha regalado la casa porque sus hijos ven los vídeos ¿Pero qué dices? Que lleve 6 millones y millones y millones de youtubers O a lo mejor, a lo mejor son fans Mira, os digo una cosita Cuando las cosas se empiezan a torcer y ya se empiezan a decir medio tonterías Yo hasta que no vea una prueba 100% real de que aquí vivía Messi, no me lo creo Pues vamos a hablar con Iker, va, vamos ¡Iker! Vale, quieres decir toda la verdad delante de anda A ver, ¿qué está pasando aquí Iker? ¿Se lo has dicho a todos? Eh... Sí, es que no se lo creían Eh... Bueno, pues aquí vivía Messi ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Te leí yo! Mira, eh... ¿Y queréis pruebas? Yo quiero pruebas Pues vamos a la... Eh... Vale... Esto sé que no lo sabía yo Ay... Como de verdad haya vivido aquí Messi, me cago en los pantalones Eh, bueno, antes de enseñaros todas las pruebas os voy a contar como conocí a Messi y a sus hijos, ¿vale? Vale, a ver... Eh, bueno, el concesionario que fuimos, no sé si te acuerdas Sí, fuimos a un concesionario para elegirle un coche a Martina Que al final se lo regalaste en frente de la puerta de nuestra antigua Máximo Y sí, tu padre tiene un concesionario, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues que yo le regalé un Audi a Messi ¿Cómo que le regalaste un Audi? Pues sí, sí ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, mi padre se lo regaló ¿Y cómo nosotros podemos saber que ese Audi es el mismo que tú tenías en el concesionario? Pues mira esto Hola, 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 hola Mirad, está Messi Y aquí el mismo audio del concesionario No lo puedo ¡Hala! No lo puedo mirar Y luego de eso Le regalé esta casa, que nadie la conocía Bru Vale, estoy empezando a flipar Mira, lo del coche me lo puedo llegar a creer, pero lo de la casa es imposible Mira, para que me creáis os voy a enseñar una cosa What the fuck? Tenemos ahora mismo la casa de Messi desde arriba y también nuestra casa desde arriba Mira, yo solo os digo que la piscina, mira, está en el mismo lado Vale, sí que es verdad que la piscina de Messi, tanto la nuestra, está exactamente en el mismo lado de la casa Es igual Tiene la misma forma y todo Sí, exactamente Mira, esa es la terraza y nosotros también tenemos la misma Hola, es verdad, mirad Tenemos la misma terraza Sí, sí Fíjate en las escaleras, son las mismas Es verdad, mirad Estas son las escaleras que dan justamente hacia aquí Y estas son las escaleras que dan justamente hacia aquí Mira, él tiene un campo de fútbol y nosotros una colchoneta Vale Pero a ver, lo que pasa es que él tenía mucho más espacio que aquí Y claro, si hace un campo de fútbol todo el mundo sabrá que es Messi Incluso la forma de la casa es igual lo que más pequeña Es verdad, chavales, mirad Mirad, mirad, mirad O sea, nuestra casa hace de aquí, aquí, aquí y aquí Y la suya literalmente es lo mismo Pero lo mismo, lo mismo, bro Me estoy rayando Mira, fíjate, ahí está el jardín y ahí también Es verdad, chavales Es que todo cuadra Y ahí tiene las escaleras para irse para afuera y ahí también Ostras, bro Es que es clavada Es literal igual Esto es un detallazo Esto y esto son las mismas mesas ¿Qué? Mira, mira ¿Cómo? O sea, me estáis diciendo que esta mesa y esta mesa son lo mismo Claro Si son de Messi, tonto, a ver, espabila un poco Estoy flipando, chavales Es que... Igual cierto El día que vosotros vinisteis, Messi se estaba yendo de la casa ¿Qué? A ver, chavales Mami, muero ¿En serio? Vale, vale, vale ¿Y las pruebas dónde están? Justo si os fijáis, por ahí estaba la valla donde estaba el coche de Messi ¡Hola! ¡Hola! ¡Está ahí! ¡Mirad una valla azul! ¿Esto es de la policía, por Guille? Sí, creo que sí, 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 sí ¿Sí? Mira que sí, porque justo ahí está el coche blanco ¡Hola! ¡Me estoy rayando muchísimo! ¡Muchísimo, muchísimo! Dios, qué locura Bueno, pues ya habéis visto que aquí vivía Messi, ¿no? Venga Adiós ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Yo no lo quería conocer! Acabamos ganado de conocer a Messi Exactamente Lo teníamos alante Yo estaba bien Ahora sin los cuales Vamos a sacar justamente el vídeo por aquí Y en esta casa Vivía Lionel ¡Andrés! ¡Gracias!